como está el humo ahora aquí en Nueva York, miren lo que ustedes tienen que hacer, eso es un paño, abren la llave, mojan el paño, porque eso de la mascarilla, eso es humo, cruza derechito y es más peligroso, pero como tengo una mano solamente, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, ah mira lo que se pone en el paño, después de haberlo exprimido, se lo ponen ahí, en toca, y entonces así mismo salen para la calle, como es con una mano y me estoy grabando, salen así, el humo no le va a hacer daño, así que llévense de este consejo, porque con el de su puesto es más peligroso, con un paño así es mejor,